Santiago, el hermano de Nico Vázquez, 26 años, estaba de vacaciones, él se entera, Nico, estaba haciendo un trámite en un banco, lo llaman de Punta Cana, se lo dicen, entra en un estado de crisis, obviamente. Sí, la gente lo empieza a ayudar. Santi, el hermano de Nico, según Nico lo había definido, eran una sola persona, ellos se definían como una sola persona, así que debe ser un momento muy fuerte. Sí, la verdad que fue terrible, estábamos ensayando con Nico y con él, y bueno, me llamó Meme con una voz tremenda, la verdad que tomaba cursos con Meme de DJ y nosotros a Santi lo queríamos muchísimo. Hace cinco días estaban con una celebración de vida y hoy están, todo cambió para siempre. O sea, nada vuelve a ser como era. Nada, nada, nada vuelve a ser como antes, ¿no? El hermano menor de Nicolás Vázquez, 26 años de edad, y una noticia que conmociona a todo el mundo, obviamente por la edad, porque era un hombre que estaba en plena actividad.